¡Hola mis Cookies! ¡Hola mis Minis! ¿Cómo se encuentran en el día de hoy nosotros? ¡Súper bien! Porque estamos bien felices Porque vamos a hacer un reto Que el reto se llama Yo me pongo audífonos Y Andy va a decir una palabra Y debo tener el volumen al máximo Sí ¿Para qué parte del tiempo hay que comenzar? ¡Comencemos! Hoy ya está todo volumen y yo no escuché nada ¿Saben qué estás diciendo? Voy a leer una palabra ¿Qué? ¿Qué digo? Estas van a ser las palabras que ella te va a adivinar Sí La primera Comienza por la primera ¿Qué? Comienza por la primera ¿Qué? Galleta ¿Qué dijo? Tienes que adivinar la palabra ¿Qué? Galleta Deja Galleta Avena Galleta Deja Galleta Abeja Galleta Abeja Galleta Liena Galleta ¿Qué dice? Galleta Abeja Galleta Camisa Galleta 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 Avena Galleta Galleta Helado Galleta 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 Crepa Galleta Galleta La segunda La segunda Pambresa, peine, pambresa, peine, prambuesa, lápiz, pambuesa, zoe, pambresa, colcha, lumadresa, abuela, hamburguesa, abija, hamburguesa, hamburguesa, Mercada Macdonald McDonald Manzana McDonald Mago Mcdonald Bastón Mcdonald Mcdonald Papa frita mcdonald no lo entiendo mcdonald 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 ah si un baby un baby papa frita papa frita corazon y en el colegio soy la mejor lejo sacturno 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 mcdonald sacturno puma sacturno yogur sacturno helado sacturno sacturno dígalo despacio para que le entiendan agua soda sacturno mono sacturno lápiz labial sacturno 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 ¡Pero! ¡Polígono! ¡Mono! ¡Polígono! 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 ¡Maní! ¡Lego! ¡Barco! 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 Voy yo ahora Estamos buscando la canción que le vamos a poner a Andy de Fortnite Y creo que encontré una La vamos a poner Ok Ese está Andy ¿Te gusta? ¿Te gusta? Dice que a él le gusta Entonces estamos bien Andy está a todo volumen Con mis audífonos de gatito Andy está con el electrónico que es mi teléfono Y acá tengo las palabras Ok Vamos con la primera Choco Banano Choco Banano Sopa Choco Banano Galleta Choco Banano Choco Banano Coco Choco Banano Choco Banano Choco Banano ¿Me puedo acercar? ¿Me puedo acercar? ¿Camara? ¡Agua! Choco Banano 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 Maíz Abanico ¡Abanico! Por fin Música Música Pizza Música Venga producción Concha Cancha Cancha Pexa Cancha Cancha Agua Cancha Planta Cancha Cancha Piraña Cancha Cancha Agua Cancha Pizza Cancha Galleta Se terminó Quiero oír la canción Ay Pero fue tanto una fiesta bonita Está buenísima Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Den like Suscribanse Activan la campanita No se sienten para ver ningún video como esto Y ahora sí Adiós Música 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 Música